La Barra Cuadrada La Barra Cuadrada A ver con qué novedad nomás podemos encontrarnos La frase típica que ustedes ya conocen Después de la fin de introducción ¡Empezamos! ¡Siete! ¡Siete compañeros! ¡Siete! 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 ¡Siete ¡Gracias por ver! 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 Pa' mi gente, gente Si, 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 si Y atención, que les presentamos a nuestra mascota El Elefante ¿Dónde está mi viejito Manuel? Cariño grande De la banda cuadrada Si, señor Bienvenidos a mi gente de Cuenca Bienvenidos Bienvenidos a esta fiesta Eso ¿Cómo se va de las fiestas de Quito? ¿Cómo se toma? A otra vez se va nuestra mascota Ya, tráigale, tráigale, tío Jorge, tráigale A otra vez se va nuestro Elefante ¿Dónde está mi gran amigo Ramón Guamaní Y toda su familia Pa' que lo bailen y lo gocen Si, señor Es que le dicen el cuacuá Senso Jami Y su estación de servicio La Dolorosa Bailando 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 Gozando Si, señor ¿Dónde está mi gente de Lumbicí? Identifíquese Lumbicí Dice el chavo Miguel Chispe Y toda su familia HBP Estudio de grabación Todo en vivo Ahora que ya volvés a ganar Que digita Henry Vinicio Recibeme otra vez Ya no Ya no y tal ignal ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Aca no está peligroso! ¡Uy! ¡Se tira el miedo! ¡Vale, mi amigo! Tomate, se va a traer. ¡Voy a traer, sus amigos! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Vale! 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 Ok, ok, queridísimos rupangos, en esta parte estamos finalizando esta gran tarde de taurina, como pudimos observar ha pasado muchas cosas, pero ahora ya estamos culminando la gran tarde taurina que se realizó por las festividades de nuestra queridísima parroquia San Isidro, así que también la próxima semana igual vamos a estar grabando otro video, así que no te olvides de todas las acciones que tienes acá abajo, darme un grandioso like comentar y la más importante, debes compartir, compartir para que este video llegue a más personas conmigo sería hasta la próxima semana se me cuida muchísimo, chao, chao proyectando desde calor manos arriba América